Así como lo viste en el avance que acaba de terminar en el próximo capítulo de tu telenovela Tu vida es mi vida, estaremos viendo que Rolando encontró un nuevo aliado y es Malena ya que ésta se acostó con él y vemos que Rolando le estaría diciendo que necesita que ella vigile a Pepe de cerca y que le avise cualquier cosa si éste vuelve a acercársele a Paula Además también estaremos viendo en el próximo capítulo que Rosa morirá y vemos que Natalia se encuentra muy triste pero vemos que al parecer Natalia estaría arrepintiéndose de todo porque ésta trata de hacerle la paz con gracia Además vemos que Rolando quiere forzar a Paula para que ésta supuestamente sea de él pero ella le estaría diciendo que nunca lo va a hacer ¿Y a ti? ¿Qué te parece todo esto? Déjanos tu comentario aquí debajo y mientras tanto te recomiendo que no te puedes perder las últimas semanas de tu telenovela Tu vida es mi vida